Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Como siempre está con ustedes Alberto Franco. El sistema de salud pública del Ecuador actualmente atraviesa una profunda crisis de desabastecimiento de medicamentos esenciales, insumos, equipamientos básicos, así como de precarias condiciones de trabajo en el área de salud, además de la inexistencia de muchos especialistas en los diferentes temas que se tratan permanentemente. Vamos a analizar sobre la importancia de poder recuperar el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquierda Pérez y así damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Andino, ex ministro de salud, médico con varias especializaciones y que puede hablar en un abanico muy amplio. Muchas gracias por estar con nosotros doctor Andino, sabemos de lo apretado de su tiempo dadas sus múltiples ocupaciones. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación y aquí estamos para poder aportar en algo un granito de arena hacia nuestra institucionalidad rota de todo el sistema sanitario. En una entrevista que tuvimos ocasión de hacerle a usted en días anteriores, usted habló de que se habían producido una serie de hechos a lo largo de los últimos años de vida republicana, entre ellos la eliminación de las especializaciones, del estudio de las especializaciones, la eliminación o eliminación podríamos decirlo así, del Instituto Nacional de Higiene, la falta de producción de vacunas, la falta de producción de los biológicos, todos estos son hechos que conllevan una especie de plan macabro de destruir la salud nacional. ¿Usted piensa lo mismo que yo o no? Es un exterminio. Cuando hablamos de exterminar, hablamos de exterminar la vida. Exterminar la vida es luchar por la salud. Y luchar por la salud no solamente es el medicamento, sino es toda una serie de condiciones que construyen la salud. Los alimentos, el medio ambiente, el trabajo, la vivienda, el acceso a educarse, el acceso precisamente a tener servicios básicos y de calidad que los ecuatorianos no la tenemos. Entonces, sumado a eso, romper la institucionalidad que atiende la enfermedad es un problema. Y entonces hemos visto la cronología, 2007 se eliminan los posgrados, y médicos jóvenes no tienen axioma o lugar para poder acceder a un posgrado. Se eliminó el 2012 al Instituto Nacional de Higiene. Se extermina en sí lo que es la zoonosis y como que las enfermedades animales no pudieran atacar a los hombres. Y vemos el crecimiento del cisticerco, por ejemplo, cerebral, que no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Y entre ellos la última zoonosis, que es la viruela del mono. Los epidemiólogos prácticamente son degradados económicamente de una escala de SP12 a SP9 y obviamente se les reduce su escala salarial y por ello no tenemos nosotros salud colectiva que pueda apoyar. El 2016 el SNEN, el 2018 prácticamente el hospital emblemático que atendía la parte neumológica de tuberculosis y haber construido un hospital cardiotorácico, que era lo que deberíamos haberlo tenido como tal, y obviamente también el hospital universitario, donde debía estar prácticamente desde ya que de chiquito los estudiantes de medicina rotando por ese hospital. Este cuadro que usted nos presenta me lleva ya a curiosidades propias del periodista. Ahora, si comparamos la medicina del Ecuador, la medicina pública del Ecuador, porque aquella ocasión yo le había dicho a usted que habían tres sistemas, usted me aclaró que no son tres sistemas, sino que son varios los sistemas de salud que tienen que trabajar integrados el uno con el otro. Me lleva a pensar, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el deseo o cuál es la visión que se quiso implementar o que se quería implementar y que tenemos que evitar que se implemente? ¿Cuál es esa visión que llevó a destruir el Instituto de Higiene y todas estas cosas? Bueno, pasamos a lo epistemológico. Y lo epistemológico te refiere que en los años 90 se construye en el Ecuador la reforma, apoyada por el Banco Mundial, por los estamentos internacionales. Y la reforma era una estructura lenta pero progresiva de acciones que cada ministro iba haciendo para poder llevar adelante el cambio del sistema. Llegamos a tener una ley que no es perfecta, pero esa ley de salud a lo menos era una de las aspiraciones que se tenían. Y en el 2007 se transforma, se rompe la reforma, que la posesiona inclusive Alfredo Palacio, y se genera la transformación. En ese cambio epistemológico consta todo. Querían cambiar todo lo hecho anteriormente como que el pasado no existiera. Y mire, hay un hecho subgénero que nos olvidamos de referir, que es el decreto 813, que a la larga votó a todos los médicos de los hospitales haciendo un proceso de descerebración. Porque cuando usted tiene médicos de tiempo, de experiencia y de calidad, lo que está haciendo es un bagaje de conocimientos que se van dando de periodo en periodo y los médicos que van aprendiendo van llevando sus propias experiencias y van haciendo ese traslado de información que se llama docencia en servicio. Y la docencia en servicio fue rota. Al final lo que tenemos es una importación de médicos que a la larga no eran de la mejor categoría para el nivel que se los contrataba, estaban bien para el nivel 1, son MGI en Cuba, donde los médicos generalistas integrales son especialistas. Es decir, hay un cardiólogo MGI, hay un neurólogo MGI, hay un gastroenterólogo MGI para evitar que suban al tercer nivel. Y ellos vinieron a estar en el segundo y en el tercer nivel. Error de errores solo por una composición ideológica que prácticamente no hizo revalidar el talento humano que sí hay en el Ecuador y que nuestra formación de médico inclusive es a lo largo, desde que te inscribes como médico hasta que mueres, estudias. No existen enfermedades sino enfermos, así me han dicho algunos médicos a los que yo tengo cercanía. Esto nos implica, y tomando las palabras suyas, esto nos implica que entonces el médico sigue formándose en la práctica porque va conociendo individualmente sus pacientes, etc., los tipos de enfermedades que vienen. Al no haber especializaciones dadas aquí en el Ecuador, ¿cómo se sustituyó con estos médicos extranjeros que usted me habla? Claro, se sustituyó con estos médicos extranjeros que dejaron mucho que decir al interior de los médicos ecuatorianos y que a la larga, inclusive puede esa mala praxis que se imputó en el gobierno de ese entonces, que a la larga fue judicializada el accionar de los médicos y que verdaderamente el arte de la salud determinó no judicializar a ellos, es decir, eran como que eran embajadores. Entonces tenían una protección el médico ecuatoriano relegado en todas estas condiciones y el médico extranjero dándole todo tipo de prebendas, desde la parte remunerativa hasta las condiciones de protección estatal. ¿Eso ya está en proceso de cambio, doctor? Ya han salido, ya han salido, pero todavía quedan, se terminó el convenio, por supuesto, porque era de Estado a Estado, y no es que estuviera mal ese convenio. Si a mí me vinieran a decir, ¿con qué convenio yo haría con Cuba? Yo lo haría con el primer nivel de atención, con las APS, la atención primaria de salud. Entonces ellos tienen mucha experiencia en eso, pero no en el tercer nivel de salud. Ni en el segundo, donde nuestros profesionales tienen un bagaje de conocimiento bastante bueno y lastimosamente lo que en el sistema le hace falta es reestructurarlo, es recuperar la salud pública y tener los insumos y dispositivos a la mano, porque eso también genera lo que es el riesgo del ejercicio de la profesión. Nosotros siempre hemos hablado del riesgo del ejercicio de la profesión. Un médico ecuatoriano tiene que coser y a veces hasta cortar con una gilet. Al final del camino no hay con qué hacerlo, pero buscamos la alternativa de salvar una vida. Recuperar la salud es el tema del segundo bloque. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Volvemos en breve. Gracias. 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al doctor Francisco Andino, ex ministro de salud. Doctor Andino, usted dijo hace un momento que una de las premisas que deberíamos de tener es recuperar el sistema de salud pública. ¿En qué consistiría esa recuperación? Bueno, nosotros hablamos de tres ejes. En lo que es salud, decimos es el modelo de ese sistema, que ya no puede ser el segmentado, que es donde hay muchos proveedores de salud y un ente rector, donde cual el ente rector no rectoriza mayormente el 100% de los subsistemas. Entonces, los subsistemas, y ahí hay un artículo 360 de la Constitución incumplido, que verdaderamente le dice a usted que tiene que generarse el sistema público de salud, articulando subsistemas que reciben recursos del nivel público. Y eso llevaría precisamente a un ordenamiento, a una reducción de gasto innecesario, duplicar o triplicar acciones y organizaría el sistema. Lo uno. Lo dos, el modelo de gestión. Siendo ministro, tuvimos nosotros la oportunidad de tener un modelo descentralizado, desconcentrado, donde las unidades operativas disponían de sus necesidades, se construían presupuestos y administraban los recursos con la normativa que tiene la ley para controlarlo. Ni el Ministerio de Salud Pública ni el Seguro Social son descentralizados ni desconcentrados. Son absolutamente centralizados. Se han centralizado hasta los programas vectoriales, por ponerle el ejemplo. Entonces, dejamos nosotros una estructura orgánica por procesos y no lo habíamos dicho que vayamos a estructura orgánica por objetivo, porque el país no está preparado para una estructura orgánica por objetivo. Y lo dejamos por proceso. Pero el 2007 se cambia nuevamente al nivel piramidal, que son de los años 50, del siglo pasado. Y ese nivel piramidal ahora es una aberración. Usted tiene un ministro, dos viceministros, cuatro subsecretarios, 33 programas centralizados. Entonces, significa que a la larga en esa estructura debe de cambiar y debe de darle modernidad. A lo que se debe de sumar, inclusive la territorialidad. Debemos retornar a la provincialización de la salud, porque mirar el país horizontal es una amenaza para el Ecuador y no es una ventaja ni una fortaleza. Porque le pongo el ejemplo que siempre lo he puesto, que es la zona 1. La zona 1 tiene que tener la provincia de Esmeralda, Inbabura, Carchi y Sucumbíos. Tres pisos climáticos, tres culturas, tres etnias, tres estructuras. Tiene que ser genio para gobernar una estructura de esa naturaleza. Y por último, los esmeraldeños tienen que ir a la sierra y los de Sucumbíos tienen que ir a la sierra para las gestiones que necesiten. Entonces, esa estructura que alguna vez algún pensador loano lo dejó y lo pone en el engranado de que es un éxito para salud es algo desastroso. Entonces, tengo que volver a romper eso y llegar a la territorialidad provincial para darle a usted lo que se llama determinantes en salud. Y el tercer eje es el modelo de atención. Si nosotros vamos a seguir teniendo un modelo biologista, es atender enfermos, atender enfermos, atender enfermos y el saco es roto. Nosotros tenemos que atender la salud sin dejar de atender la enfermedad. Es decir, que a la par que atendemos a la enfermedad tenemos que decirle a la gente cambios de estilo de vida. Promover salud, evitar y saber las causas que tenemos. ¿De qué más nos morimos los ecuatorianos? De la malnutrición. Nos morimos de estroque cerebral, de infarto agulmiocardio, de insuficiencia renal y sus consecuencias de la diabetes y la hipertensión. Se le desprende la retina, tiene un infarto acá, le cortan la pierna y el tercer nivel de atención prácticamente tiene ese gran bagaje. Sumado a la violencia ahora, que creo yo que vamos a tener que analizar que el primer problema sanitarista es la violencia con todo su acontecimiento. Y hay que mirar también las defunciones para saber a qué estrategia ir y lo aparte horizontal que son las adicciones, que en la provincia del Guayas a lo menos ocupa el 70% del problema, empeorando varias cosas. Tuberculosis, VIH, SIDA, enfermedad de transmisión sexual, que tienen que ver, y la delincuencia y todo el resto, que tienen que ver precisamente con una enfermedad incurable. Ni es incurable, solamente el 2% tiene una curación o una recuperación, porque no se curan. Pero, verdaderamente, el peor de los agravios que hicieron es darle a una juventud, darle mayor cantidad de droga y no darle educación. Entonces, 500.000 estudiantes que no hayan tenido oportunidad de ser formados tenían que tener una contención. Aquí me salta una pregunta, perdóname que la interrumpa. La tabla de drogas de la que tanto se ha hablado, ¿es necesario dejarla sin efecto? Es que, inclusive, incrementaron. Imagínese usted 2 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana. ¿Usted cree que es portabilidad? Entonces, lo que hay que es atender al enfermo de la adicción, ¿no es cierto? No criminalizarlo, ¿ok? Porque hay que criminalizar al traficante, micro y macro. Claro. Pero a los otros hay que atenderlo. Pero que hay que hacer un programa. Usted puede controlar la adicción desde el nivel 1. Mire, uno siempre habla en salud en una ecuación que le he dicho a mis estudiantes aquí de la universidad. Riesgo es igual a amenaza sobre vulnerabilidad. Circundando la exposición. Si usted tiene la amenaza, pero no trabaja la vulnerabilidad, obviamente el riesgo se pone exponencial. Entonces, la vulnerabilidad se trabaja hasta en la adicción. Si a usted le van a decir, usted tiene la posibilidad de ser diabético porque su papá y mamá es diabético, pero usted sigue comiendo carbohidratos, azúcares, no hace deporte, no hace esto de aquí, ¿en qué va a terminar? En diabético. Entonces, lo mismo pasa en la adicción. Si usted tiene en el nivel del segundo nivel o tercer nivel de consanguinidad un proceso de adicción, los niños que estén en su casa tienen una posibilidad genética de ser adictos. Si tiene una familia desestructurada, ya la segunda posibilidad es ser adicto. Y si tiene una escuela y un colegio que no está protegido de la adicción, es exponencial su riesgo. ¿A quién tiene que cubrir? A ese niño. Es decir, debemos seguir trabajando sobre la salud y no solamente querer atender la enfermedad. Sin dejar de atender a los enfermos, atender la salud. Una última pregunta para cerrar el bloque. O sea, de que esto que usted nos acaba de poner es un planteamiento teórico de una realidad. ¿Ok? Es un planteamiento que usted está haciendo de una extracción de una realidad. Es ciencia constituida, Albert. Entonces, si tenemos eso, ¿dónde están los planes precisamente para hacer lo que usted expone? Es que, al final, mire, Alma Ata, Salud para Todos en el año 2000, fue hecha en la construcción de un teórico que fue ministro de Salud y era economista, Marla Londe. Y Marla Londe hablaba de los cuatro ejes, es decir, de la salud. Y donde usted puede reducir el 62% de la mortalidad atendiendo eso. Entonces, la salud colectiva tiene que ser entregada a los gobiernos autónomos descentralizados. Y debería el Consejo Nacional Electoral ahora exigir planes y programas. Porque, mire, la pandemia. Organización Mundial de la Salud perdida. COE Nacional perdido. ¿Y a quiénes le dieron atender el problema a la pandemia? A los municipios. A los municipios con los COE locales. Claro. Sin instrumentos. Entonces, pero la salud es agua potable, alcantarillado, desecho de sólido, vivienda, vialidad, entorno, ambiente. Entonces, ¿qué más impacto tiene desde el Ministerio de Salud Pública o desde los gobiernos autónomos descentralizados? Marla Londe tenía toda la razón. Y nosotros tenemos un proyecto como Foro Permanente de la Salud que se llama los DACE, Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, que debe ir a la eco comunicación salud. Precisamente para tratar de este proyecto que ustedes tienen y de la recuperación del Instituto Nacional de Higiene, volvemos para el tercer bloque. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve. ¡Gracias por ver el video! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, para continuar conociendo sobre la situación del sistema de salud en el Ecuador y las proyecciones de arreglo del mismo. Doctor, en el bloque anterior usted nos habló de que tenía un proyecto que tiene que ver precisamente con los GAT y con la entrega del manejo del sistema de salud a los GAT. ¿Por qué no se lo ha implementado? ¿Quién lo tiene que recibir? ¿Y cómo sería? No está lejos de inclusive la propuesta de gobierno del señor presidente Guillermo Lazo y del doctor Alfredo Borrero. Creo que es la página 79 que habla precisamente de la salud colectiva entregar a los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen varias obligaciones. Entonces, obligaciones que describen precisamente el marco grande de la salud. Invertir en agua, invertir en desechos sólidos, invertir en vivienda, invertir en bienestar en su gente. Se le suma a eso educación. Entonces, educomunicación. Entonces, este proyecto tiene, para que se implemente, tiene tres personas que hacerlo. Uno, un especialista en salud pública. Dos, un comunicador en salud. Y tres, alguien de tecnología. Es decir, que maneje la tecnología. Con esos tres artífices se genera primero la línea de base de la población. De qué más se muere y de qué más se enferma. ¿Cuáles son sus factores que involucran a ello? Para mirar la ecuacióncita de riesgo, amenaza, vulnerabilidad. Se trabaja sobre la vulnerabilidad. Y sobre la vulnerabilidad se dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer más ejercicio. Lo que se debería decir al alcalde, oiga, su primer sueldo inviértalo en parlantes y ponga bailoterapia. En común acuerdo con las universidades, en las facultades de educación física, con los militares. O con nuestra gente de terapia física de la facultad de ciencia médica. Es decir, hay cómo generar actividad. Eso además hace ganar los espacios públicos a los buenos y retrae los espacios públicos para los malos. Entonces, lo siguiente es ver si más se hace ciclismo o se genera mayor cantidad de actividad. Entonces, ahí también uno le dice, ¿sabe qué? Señor alcalde, su primera acción debería ser sembrar árboles. Nosotros tenemos un déficit en el medio ambiente de áreas verdes. Deberíamos tener un árbol por cada tres habitantes. Y usted va a los pueblos y es algo desértico. La carretera. La carretera y al lado un sol terrible y el esmóvil contaminante. Entonces, su primera tarea es siembre árboles en todo su cantón. Cuando ya se vaya, cuatro años después, ya va a tener un frondón donde va a haber cambio de medio ambiente y haga estrategias de economía naranja y de economía inclusive circular que verdaderamente cuidan el medio ambiente y la economía naranja. Le hace a usted que ponga en los parques, en los sitios, lo que es el arte y lo que es la música para que la población inclusive se culturice en ese sentido. Eso es lo que hace el mundo civilizado. En el gobierno del doctor Palacio, cuando fue presidente Alfredo Palacio y que usted también fue ministro, viniendo desde el gobierno de Lucio, se habló de un plan integral de salud. De aseguramiento de salud universal. ¿Algo de eso se está implementando aquí o no tiene nada que ver con aquello? Nosotros seguimos el principio de la salud previsional. El modelo que nosotros queremos que sea previsional. Que el ciudadano ecuatoriano tenga la oportunidad de estar asegurado desde la concepción hasta que muera. Pero con un sistema donde usted tenga historia clínica única, articulado a los subsistemas y cada uno se potencia. El Seguro Social eroga y paga millones de consultas externas a privados. Cuando debería ser que se pague al Ministerio de Salud Pública que tiene la mayor red de atención primaria. Entonces, si nosotros contenemos los enfermos en el nivel 1, nos cuesta menos, atendemos más y no vamos a gastar más en el tercer nivel. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no da ese servicio de prestación de servicios, perdón la redundancia, que requiere el IES? Porque en el 2012 se hizo la repis, 2010 algo así, 2010, 2011 más o menos, se hizo la red complementaria de salud y esa repis lo único que ha hecho es pagar, 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 pagar. Pero no hay una estructura de cambio. La propuesta debe de ser que salud colectiva, que tiene que tener 14 dólares per cápita por cada poblador, de al menos del 2007, porque es la única cifra que nosotros revisamos, deberíamos nosotros dárselo a los municipios. Los municipios, coger de acuerdo al COTAC el 10% de su presupuesto e invertirlo en labor social. Ahí tiene el presupuesto. Pero si usted cuida los ODS, puede tener préstamos blandos o préstamos no reembolsables, precisamente cuando usted cambie el estado que tiene su población. El grave problema es recursos, pero también es falta de ingeniedad, es falta también de tener una estructura amplia para esto. Es decir, hay como todo hacerlo, pero se necesita, es un ordenamiento. Y eso es lo que yo le venía diciendo a todo el mundo, ¿para qué eres ministro? Si no hay capacidad política de cambio, cambia estructuralmente la salud y luego pon el ministro. Vendrán 10 ministros, pero si tienes la misma estructura, ninguno hará nada. Existe el problema grave de que el cuidado de la salud en la red privada es cara. Cara por el uso de la clínica, cara por el etcétera. Pero los que menos ganan son los médicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa descompensación? ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos de hacer para que el médico sea el centro de la prestación de salud y no la clínica? Claro. Dos sistemas. Birkbridge, Inglaterra. Bismarck, Alemania, España y tal. ¿No es cierto? Previsionales los dos. En Inglaterra le pagan un incentivo mayor al médico del primer nivel que evite que vaya ese paciente al segundo nivel. La parte privada ha hecho inclusive que se degenere o se genere más bien un daño al ingreso del médico. Porque todo lo privado te paga es 40, 60 o 30, 70. Yo nunca he estado en ninguna de las privadas en ese sentido. Porque estoy entregando mis pulmones, ¿no es cierto?, a alguien que está por administrar, está ganando más. Los gremios deberían generar eso y pagarle a la inversa. Es decir, el Colegio de Médicos del Guayas en vez de estar protestando debería tener una estructura de atención primaria y obviamente prestar ahí consultorios y estarle pagando a la inversa. 60, 70 para el profesional y 30, 40 para la administración. Eso debería cambiar la estructura un poco de esta desigualdad económica que va precisamente al deterioro económico de los médicos. Nos saltamos un poquito de la parte de la implementación de la salud pública para una pregunta coyuntural. ¿Qué pasa con que no se pone a funcionar el Instituto Nacional de Higiene? ¿Qué ocurre? Se viene peleando por eso desde ya algunos años, no es ahorita. Son algunos años en los que ha hablado usted, ha hablado del doctor Palacio y de otra serie de médicos más. Pero nada, ¿qué ocurre? Ocurre que más bien se supone que deberíamos tener las 7 y 8 acciones y funciones del INH a favor de la salud pública. Pero a mí se me ocurre que por ahí está, es el registro sanitario. Y el registro sanitario es cuisqui, dinero. Y mientras tú estés vendiendo porquerías, vamos a usar esa palabra, porquerías a los ecuatorianos que se intoxican y que no les está funcionando el antihipertensivo, el antidiabético porque no hay cómo valorarlo, entonces alguien se está haciendo rico con la plata de nosotros mismos. Es decir, matamos a la gente, es un exterminio de la gente, una descerebración de la gente bajo el concepto económico porque la salud es un derecho y no es un comercio. Acláreme algo, doctor. O sea, de que quienes llevan el control del contenido del fármaco, que es el ARCSA, ¿no realizan las labores de análisis del medicamento que viene? Eso lo hacía el INH. De allí para adelante no hay laboratorial. El registro sanitario es documental. Usted viene de la India o viene de China o viene del Perú o viene con su papelito y le entrega al ARCSA y hace la gestión del registro sanitario, homologa registro sanitario. Hemos perdido, Alberto, soberanía. La soberanía en salud tiene que ver cuando un país regula, controla, vigila y obviamente pone orden a lo que está consumiendo sus pobladores. Si el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, que se comprometió a derogar el decreto 1290, no lo hace, verdaderamente seguirá el esquema de sus antecesores, Rafael Correa y Moreno, ¿no es cierto?, que no lo hicieron. El pedido es al señor presidente, vigile la salud de su población y deje de mirarse esto como una economía y más bien se vea como salud pública. ¿Podría ser de que entreguen el papelito como indica, en el cual dice, sí, ya tengo mi registro sanitario, está aquí, pero paralelamente el ARCSA, quien sea, compruebe que eso sea verdad? No lo comprueba, no tienen cómo, no tienen laboratorio, eso existía en el INH. Hoy hay un laboratorio que está implementado por Yachay, todo lo que había en Yachay está en la Facultad de Ciencias Químicas de la hermana Universidad de Guayaquil. Le hemos dicho inclusive a su decano y al mismo rector, implementenlo y vigile la salud pública y ahí vamos a ver entre lo homologado o no, quién tiene la razón o no, cogiendo inclusive la muestra. En mi periodo de ministro, yo no solamente hacíamos registro sanitario, hacíamos post-registro. Investigación posterior. Y en la investigación posterior, a pesar de que había registro, porque en el registro sanitario te ponen lo mejor, lo más bonito, lo más chévere, en el post-registro tuvimos que sacar, analizamos 15 productos y tuvimos que sacar 10 productos de la circulación. Interesante la conversación con usted, doctor, lástima de que el tiempo en televisión nos corte, pero vamos a tener una segunda oportunidad, si es que su tiempo lo permite. Encantado, siempre estaremos aquí, a lo menos en el canal de la Universidad Católica. Gracias, doctor. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en todas sus actividades, en todos sus hechos, en cada cosa que realicen y a través de la paz lleguen a la felicidad. Nos vemos.